Linda, te toca la compañía Lo único que queda de la compañía es el taller y muchas deudas que paga Esto está peor de lo que yo pensaba Ese evento no vale la pena Este es el deporte que más gloria le ha traído a Puerto Rico Actualmente tenemos más de 30 récords mundiales Lo que pasa es que aquí no le dan el valor que se merece El premio son 50 mil dólares Con ese dinero puedo salvar el taller y poco a poco levantar la compañía Tú ni siquiera sabes lo que se necesita para correr en ese tipo de evento Mecánico Racing y un chofer ¿Y dónde están? Que no los veo ¿Qué? Bueno, chelá ¿Están botados? ¿Cómo que están botados? Nosotros somos las estrellas del canal Que no firmaras ese contrato, caramba Ella nos ofreció 10 mil dólares Y lo único que quiere es que nosotros supuestamente preparemos un auto y corramos un evento Nosotros no sabemos nada de carro, no sabemos nada de Racing y no somos mecánicos Bienvenidos a No Hay Liga, soy Linda Rivera, un placer Linda, Linda, Linda ¿Con quiénes son los mecánicos que vamos a estar trabajando en el taller? Claro, tenemos que ponernos al día con ella simplemente para saber qué sabe No tenemos mecánicos Pero con profesionales como ustedes Claro, tú sabes la que hay, claro que sí Se ha hecho como nosotros, nadie No tiene mecánicos Loco, yo no nací para estar metido abajo en un carro lleno de cartucho ¡Prende! Nosotros tenemos que hacer lo que hace todo hombre verdadero ¿Usted está en servicio de mecánica de domicilio? Otora, un gusto tenerte en el equipo ¿Qué es lo que dice? Vale, que son 20 pesos Se escucha bien Yo te dije que nosotros somos los duros en esto Los duros Vamos a probarlo Chachos, vamos a enseñarle a estos tipos Quienes somos nosotros Busca en YouTube, ¿cómo que se hace eso? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Lo voy Luis Ah, Luis, bajate Creo que encontré el problema La fuerza F que produce el torque, es variable ¿Qué pasa? Joder, suerte ¡Hasta ahí! Con esto es lo que yo no voy a ganar en la competencia Eso es lo que yo hago, ganar ¡Hasta ahí!